La Secretaría de Educación en Michoacán tiene únicamente hasta el próximo mes de febrero para reportar un avance de por lo menos 90% en la construcción de la nueva escuela de la Nueva Jerusalén. Para dar muestras claras de que esto se está corrigiendo, de que ya el edificio lleva un 80-90% de avance en su construcción, de no ser así nosotros tendremos que emitir la correspondiente recomendación. De otra manera la Comisión Estatal de Derechos Humanos le enviará una recomendación por lo a demora de esta obra, reveló el Opusman Estatal José María Cázares. Con información de Ramsey Segundo, informa Cuasar TV. La comunidad de San Rafael en el municipio de Tlalpujagua, Michoacán, no ha conseguido que funcione la telesecundaria. Además de las carencias de una comunidad rural, los padres de familia dicen que deben cubrir el pago de cuotas que les imponen los maestros de estas escuelas públicas. Así ocurre en la telesecundaria número 588. Al día, ¿usted cree que comprando maíz y teniendo niños en la escuela con eso vamos a ajustar? Y todavía las cooperaciones, cooperaciones de parte de la clínica por conservar el recurso, cooperaciones en las escuelas, en la primaria. Pese a que tienen ya 17 años, esta telesecundaria no cuenta con energía eléctrica. Los postes con energía están a unos metros de donde se encuentra la MUFA. La Secretaría de Educación de Michoacán, Teresa Herrera, dice que el problema inicial de esta escuela es que se fundó de manera irregular. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La escuela telesecundaria de San Rafael, municipio de Talpujagua, Michoacán, no cumple con las normativas de ley para ser una institución educativa. El plantel es producto del paracaidismo sindical, afirmó la secretaria de Educación, Teresa Herrera Guido. Los profesores exigen cuotas a los padres de familia, sobre todo para proveer la dienergia eléctrica, pero el servicio no llega. El problema es que para una telesecundaria tenemos que tener luz, y eso no lo considero quien movió toda esa comunidad. Para la funcionaria, el servicio de energía eléctrica para que funcionen computadoras y demás equipo, no es responsabilidad solo de la telesecundaria 588, en este caso, o de la Secretaría de Educación. Para Cuasar TV, Ramsés II. Al menos tres transportistas con lesiones graves, una veintena de descalabros y 10 vehículos destruidos, fue el saldo de un enfrentamiento entre grupos antagónicos la mañana de este jueves en las inmediaciones del nuevo Hospital del Seguro Social en el municipio de Charo. Las organizaciones que dirigen, por un lado, Trinidad Martínez Pasalagua y por otro, Karina Tapia, se enfrentaron a golpes cuando presuntamente los primeros llegaron al lugar a desalojar a los agremiados de la también dirigente de recolectores de basura. El origen del conflicto es el control del sitio de taxis que opera afuera de las nuevas instalaciones del centro hospitalario. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. La Escuela de Medicina de Lubac recibió la visita del Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, quien en conferencia habló sobre el papel de la Academia en la medicina actual, destacando la importancia de la educación médica continua en las escuelas de medicina de cirugía general, así como también el perfil del estudiante de medicina en la clínica médica. Ante la presencia de autoridades y estudiantes de medicina de Lubac, el Dr. Ochoa donó el facímil del libro Bersalio, uno de los documentos más importantes en el campo de la cirugía. Con esta actividad, la Escuela de Medicina amplía el camino para la formación de sus alumnos y futuros galenos, reportó Jaqueline Huerta. Al cumplir este jueves 48 horas en huelga de hambre, el médico Luis Francisco del Toro pidió al gobernador Fausto Vallejo que cumpla las promesas de campaña y abastezca de medicamentos a las dependencias de salud que atienden a la población afiliada al Seguro Popular. Trabajador del Centro de Salud de Morelia, el galeno denunció que 7 de cada 10 recetas no pueden ser surtidas a los pacientes porque no hay fármacos. De cada 10 recetas, yo me atrevo a decir que 7 de ellas salen con medicamento insuficiente, lo que implica que la persona tenga que acudir a dependencias para buscar apoyo porque no cuentan con dinero, lo que implica que es una violación. El huelguista recordó promesas hechas en la campaña para la gubernatura. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Más de 350 estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física de Michoacán realizaron su rally anual por el Centro de Morelia con diversas actividades deportivas para que la población conozca el trabajo que realiza el plantel. Tratamos de hacer un festival cultural para poder fomentar el turismo en Morelia y en Michoacán y también tratamos de que vean que las escuelas siguen con la educación, que esto se trata de seguir fomentando el deporte. Los estudiantes expresaron que su propósito es promover, difundir y dar a conocer la importancia del deporte con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Para compartir experiencias que permitan actualizar el conocimiento en el área, este jueves se inauguró el tercer Congreso de Contaduría, Administración e Informática que organiza la Universidad Michoacana. El foro se realizará del 29 y 30 de noviembre en el Centro de Información, Arte y Cultura. Con el propósito de conocer las experiencias y las nuevas ideas que nos permitan mantener actualizado el conocimiento de nuestras disciplinas, para proponer a la sociedad y a las instituciones públicas y privadas las soluciones que los problemas requieran. En el Congreso participan más de 800 personas, entre alumnos académicos e investigadores de España, Cuba, Venezuela, Colombia e Institutos de México. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Los temas de derecho e igualdad de las mujeres michoacanas no están integrados en el Plan de Desarrollo Integral 2012-2015 del Gobierno Estatal, criticó la presidenta de la Comisión Legislativa de Equidad y Género, Cristina Portillo. Debe fijar las metas, estrategias, que no lo incluyen, lo que decía, no dice cómo, cuándo, cuántas metas, cuántas mujeres van a atender, con qué presupuesto, etc. Plazos de ejecución y las responsabilidades y bases de coordinación. La diputada perredista dijo que el tema de la violencia hacia las féminas michoacanas tampoco se plasma en el documento. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Esto fue Cuasar TV, las noticias de Michoacán.